Subido, subido al tren del sabotaje. No más pregunto, ¿por qué siguen habiendo incidentes? Si hay más de seis mil elementos, seis mil soldados, seis mil elementos de la Guardia Nacional, ya sabe usted que lo de la Guardia Nacional son militares. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hoy la fiscalía se concentra en dos casos, la muerte de la joven en la línea 3 y el desprendimiento de un tren en Polanco. Dijo que su gobierno va a ser respetuoso de las manifestaciones en contra de la militarización del metro. En este periodo, desde que está la Guardia, hubo un incidente que ustedes conocen, hubo dos, pero particularmente uno que fue la separación de los vagones en Metro Polanco, y después de esto, pues no ha habido incidentes. También vale la pena decirles que la seguridad en el metro ahora es mayor. Teníamos cerca de cinco robos en el metro diario, hoy estamos en dos robos en el metro diario. Y como siempre en la ciudad, pues hay libre manifestación, siempre el llamado a que sean manifestaciones pacíficas. Entonces, lo que nos está diciendo Claudia Sheinbaum es que la policía de la Ciudad de México, su policía, la policía que decía que era una maravilla, 80 mil elementos, no sirve. Y que gracias al ejército es que hasta bajaron los robos en el metro. O sea, ¿está admitiendo que era un fracaso su gestión? ¿Está diciendo que su policía es un fracaso? ¿Está diciendo que su policía es un fracaso?